El Algeciras que hoy de fútbol descansa hoy tras haber jugado en nueve días tres partidos de mucha exigencia. El que parecía más fácil, el de este domingo en Lucena, resultó difícil porque los locales lo hicieron muy bien. La verdad que me ha sorprendido, tiene un buen criterio con balón y la verdad que el equipo me ha gustado desde Lucena. Los jugadores han superado una semana de dificultades por muchos motivos. Tres rivales difíciles y solo una derrota ante el Ceuta. Victoria en casa ante el líder y empate a un gol en Lucena. Lo más negativo es la recaída de Antonio Sánchez y los dolores de golpes que tienen que curar algunos jugadores como Antoñito, que salió cojeando el pasado domingo de la localidad cordobesa de Lucena. Antoñito da por buena la semana, sin olvidar que se podía haber logrado más puntos. Viéndolo y pensándolo lentamente creo que la semana ha sido buena y nada, ha intentado recuperarnos todo y pensar ya en el Coria. Sí que es verdad que se podía haber logrado algo más porque en Ceuta estuvimos bien y aquí también hemos estado bien. Pero bueno, yo la verdad que estoy muy contento con el equipo y con el trabajo que hemos realizado. El jugador algecireño está contento en una temporada en la que se ha convertido en uno de los importantes para Javier Viso. Contento, la verdad que me siento muy a gusto. Intento hacer jugar al equipo lo que me pide el Michi y está ahí lo que haga falta.